El Centro Cultural Trapiche de Guadaíza será el escenario desde mañana al 30 de octubre de la segunda edición del Festival Internacional de Música Clásica con seis conciertos de jóvenes músicos españoles. La concejala de extranjeros residente Remedio Bocanegra ha agradecido a los promotores del evento su apuesta por la cultura de la ciudad y ha confiado en que se coseche el mismo éxito que el año pasado. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar la segunda edición del Festival Internacional de Música Clásica. Ya el año pasado fue un éxito, un concierto en el que participaron artistas, tanto músicos, tanto españoles como de otros países y principalmente o prácticamente el instrumento que sonó en aquella edición fue el violonchelo. En esta ocasión van a ser además del del chelo otros instrumentos como el piano, violín, flauta y creo que va a ser un concierto que además en este emblemático lugar del Trapiche Guadaíza un lugar, un centro educativo y cultural en el cual, como todos sabemos, se llevan a cabo actividades durante todo el año de un interés espectacular pues estamos convencidos que resultará igual que el año pasado y además donde la acústica, comentamos anteriormente, pues la verdad es que es muy buena José Antonio. Enhorabuena también y agradecer a la tenencia de la alcaldía de San Pedro, al teniente alcalde Javier García y la figura de José Antonio pues el de gran trabajo que llevan a cabo durante todo el año y como digo, la cantidad de eventos que se llevan a cabo en este emblemático lugar. El festival va a tener lugar desde el día 25 al 30 de octubre, son jóvenes talentos, en esta ocasión españoles todos y además han visto que son sevillanos, son también andaluces, son muy próximos a nuestra comunidad. Así que, por mi parte, pues agradecer a Xen Oshí, el promotor y a la persona que le soporta y que hace, bueno, lo que es el patrocinador. Pues agradecerle que una vez más apuesten por la música y la cultura de nuestra ciudad, una ciudad que, como sabemos, además es muy cosmopolita, muy internacional, donde residen nacionales de más de 140 países y donde, desde luego, igual que el conjunto de la ciudadanía de Marbella, pues son amantes de la música, del arte y de la cultura y que no me cabe la menor duda que el éxito será igual o superior al que ya tuvo el año pasado. Quiere decir que el público principalmente fue extranjeros que residen en nuestra ciudad. Así que, por mi parte, pues le doy la palabra a José Antonio para que nos explique un poquito también él y en continuación, pues, a Xen Oshí. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien, de tercer breve, porque creo que ya Remedios ha explicado muy bien, que estamos ante la segunda edición, en fin, de una serie de conciertos que se celebra en este marco incomparable, como el Trapiche de Guaiza, que efectivamente tiene una acústica excelente y que, bueno, para hacer este tipo de conciertos yo creo que no hay mejor lugar, no solo en San Pedro, sino en Marbella, y que el año pasado, pues, comprobamos cómo fue un éxito. Para nosotros siempre es un placer colaborar con gente como Sean, bueno, volcado en todo lo que es la música, con unos excelentes contactos, la selección musical que hace, pues, también ayuda a que nos encontremos un Trapiche, bueno, pues, siempre con un aforo, pues, prácticamente lleno. Y entonces, el que, desde el área de Cultura de la Tendencia de Alcaldía, pues, aportemos este espacio y que colaboremos también, como hemos hecho este año, en parte con el alquiler del material necesario para la consecución de los conciertos, pues, pues, para nosotros siempre es muy bueno, porque una cosa es que lo organice la propia área de Cultura, pero si contamos con la colaboración de personas que están implicadas, que atraen ya de por sí a mucho público, pues, eso representa ya, antes de comenzar, pues, un éxito seguro. Así que, nada, agradecerle muchísimo a él, a Remedio desde la Concejalía de Extranjero, que nos facilita también toda la labor de comunicación con ellos y a su patrocinador, pues, que apuesten una vez más por el Trapiche de Guadaíza como sitio para celebrar estos conciertos. Yo espero que la colaboración, pues, continúe y siga a lo largo de los años y encantados de que se pueda disfrutar de una serie de seis conciertos, nada más y nada menos, de jóvenes intérpretes abiertos a todos los públicos. Bueno, se agradecerá también su donación, por supuesto, y que estoy convencido, ya digo e insisto, en que va en una dinámica de éxito como fue el año pasado. Así que, nada, invitar a todo el mundo que asista a partir de mañana hasta el domingo, a partir de las ocho de la tarde, a esa serie de conciertos programados, todos los instrumentos. Es cierto que el año pasado se centró sobre todo en el tema del contrabajo, el tema del cello, pero este año se abre a todos los instrumentos y estoy convencido que esa variedad, pues, también va a hacer que se atraiga a más público. Muchas gracias y le paso la palabra a Sean. Buenos días. Estamos deliciosos de traer nuestro segundo Festival de Música Internacional a San Pedro. Está agradecido de traer la segunda edición del Festival de Música Internacional de San Pedro. Este año, tenemos seis noches y nueve diferentes músicos, todos españoles. Va a ser seis días de festivales, de conciertos, con músicos españoles. Parte de lo que estamos haciendo es crear conciertos, oportunidades, después de COVID, para los músicos españoles. Después de COVID, pues, están creando nuevas oportunidades para que los jóvenes de talento puedan exponer su música. Mañana es la fecha de apertura, a partir de las siete y media de la noche, y va a ser un concierto de piano. Cada día va a ser un concierto diferente, distintos instrumentos, durante las seis noches. Estamos muy emocionados, así que esperamos que muchas personas vayan a venir a apoyar a estos músicos españoles con nosotros. Están muy encantados de que mucho público venga, asista a este concierto, porque también la apuesta es importante para que realmente disfruten de ello. Gracias. Bienvenido. Bueno, este señor es el patrocinador del concierto, se llama el señor Geben. ¿No? Geben. Y la compañía es... Private Client Consultancy. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Primero, mis disculpas. Lo siento. Un poquito de español. No puedo probar. Gracias. Private Client Consultancy. Cuando nos preguntamos de que se involucra, la primera pregunta que bastante se preguntan es, ¿qué es para nosotros? La primera consulta, primera... ¿Por qué iba a hacer el concierto? ¿Por qué? Después de la primera edición, pues será una oportunidad importante y buena para ellos llevar a cabo esta segunda edición. Después de los tres últimos años de pandemia, pues han habido muchísimos artistas que no han tenido la oportunidad de trabajar. Y nuestro objetivo dentro de este evento es ayudar a asegurar que ese talento no se pierda. Es importante para ellos que estos talentos, pues, no pierdan esa oportunidad y puedan demostrar su música. Por eso este año han querido apostar para que tengamos la oportunidad de disfrutar de estos conciertos de música sin mostrarlo, como decía anteriormente, la música de los... Estamos extremadamente felices de ser parte de esto y estamos esperando a las próximas seis noches y esperamos ver más personas que podamos apoyar a estos artistas finos. Gracias. Están encantados de promover este, eso por patrocinar este concierto y esperan que sea público, sea mayor.